Cuando ya nosotros tenemos los números con los que vamos a iniciar el trabajo porque no podemos agregar esfuerzos en cosas líneas tenemos que enfocar la investigación siempre para ir depurando solicitamos órdenes de interceptación para alguno de sus teléfonos seleccionados y enviamos esas órdenes de interceptación, pueden ser 5, 6, 10, 20, no importa el número al juez de la jurisdicción competente resulta que cuando esos números vienen hacia nosotros nosotros le damos una última declaración antes de enviar, esto es lo que se envía a la telefónica vía el organismo de interdicción le hace policía, DNI, DNCD cualquier organismo de inteligencia que no da soporte a la Procuraduría soporte técnico porque nosotros no tenemos ese equipo tenemos que auxiliarnos de las instituciones que persiguen el delito antes de enviarlo nosotros hicimos la declaración y luego encontramos que este número este número en cuestión pertenecía a la magistrada Miriam cuando vemos eso no causa extrañeza y nos obliga a profundizar más en la investigación para determinar qué hacía el número de la magistrada Miriam Germán dentro de un número objetivo nuestro con gente del bajo mundo eso a todo el mundo le causa peligro y tenemos que buscar necesariamente la conexión para explicar eso para que nuestra explicación sea creíble resulta no sé si ustedes escucharon y le pusieron atención a la parte cuando la magistrada en sus explicaciones en el consejo de la magistratura explicó de una casa que otros le llaman cabaña que ella tiene en Ocoa esa casa no era objeto ni sujeto de la investigación si este tipo era sujeto de la investigación como es vinculado a la casa y a la magistrada Miriam Germán ustedes recuerdan que Miriam Germán dijo esa casa me la hizo me la hizo un ingeniero que se suicidó hace poco ese es el ingeniero que le hizo la casa a la magistrada Miriam Germán ahí está la conexión entonces como en esta investigación nosotros no estamos investigando la magistrada Miriam Germán ni estamos investigando la casa de la magistrada Miriam Germán nosotros estamos investigando el grupo mafioso que se dedica a otorgar este tipo de identidades que no son falsas de retengo porque las cédulas falsas son las que hacen por ahí los patros en un print de eso con una computadora estas son cédulas obtenidas dentro de nuestro sistema nacional de identidad como eran las de Agosto como eran las de el que mató a Huequiquí como eran las demás que hemos encontrado entonces ahí tienen ustedes la explicación de por qué el número de la magistrada Miriam Germán aparece en esa orden de interceptación porque ese número aparece vinculado a esa persona y basta con que ella para entender lo que ella misma admitió que esa es la persona que le hizo la casa a ella por ahí quedaron ellos vinculados desafortunadamente hay una en los bancos hay una política que dice no conozca a su cliente porque en un banco tú no puedes alegar que tú no conoces al que te hace los depósitos jugosos que generalmente son pero en las relaciones de amistad nosotros estamos expuestos a tener relaciones con personas que creemos que conocemos yo estoy seguro conociendo la honorabilidad y la honestidad de la magistrada Miriam Germán que si ya hubiese sabido quien la calaña de este tipo no se hubiese vinculado con él estoy dispuesto a responderle cualquier pregunta que te quiera que te quiera que te quiera Gracias.